Señor Gordon, pues es muy fácil. La izquierda hace muchísimo tiempo que ha traicionado a la clase obrera, que ha traicionado a los colectivos más desfavorecidos, a las clases más humildes. Los ha traicionado desde hace muchísimo tiempo y en estas elecciones se ha podido comprobar una vez más cómo esta clase obrera ya está, incluso está pasando en otros países, pero en estas recientes elecciones lo podemos comprobar, evidentemente, de primera mano. Ya están apoyando estas clases, exceptuando… Bueno, también en España podría pasar, y yo creo que va a pasar progresivamente. De hecho, en las anteriores elecciones ya muchísimos colectivos desfavorecidos, muchísimos barrios obreros, muchísimos barrios, digamos, pobres, empobrecidos, han votado a voz. Por tanto, ya en España este fenómeno se está empezando a producir, pero vamos con retraso. Pero sí que este colectivo obrero del norte de Inglaterra al que se refería el señor Gordon ha votado al Partido Conservador porque se siente traicionado por la izquierda. La izquierda ha tomado ya partido por el globalismo, por abrir las fronteras, por crear sociedades multiculturales y sin identidad ninguna, es decir, por destruir la identidad nacional, en este caso, del Reino Unido. Y yo creo que esta es la clave, además del Brexit, por supuesto, esta es la clave de la victoria de Johnson. Y sobre todo también porque, evidentemente, ha sido un rechazo a las políticas de izquierda, como han dicho mis compañeros, ha sido un rechazo masivo a las políticas de izquierda, a las políticas de nacionalización de algunas compañías, de algunas empresas, de determinados sectores productivos de la economía, que quería efectuar este gobierno laborista que, como también bien decía don Roberto, no tiene nada que ver con la izquierda española, es mucho más suave, pero aún así es socialismo.